Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos nuevamente a esta entrega de publicidad y propaganda que le ofrece la Universidad Alonso de Ojeda, UniOjeda, en convenio con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado y ESIP. Yo soy el profesor Joan Osorio y estaré con ustedes acompañándoles en este nuevo encuentro. Estuve por allí revisando las actividades que ustedes ya han subido a la plataforma, las exposiciones que han realizado y he conseguido trabajos bastante, bastante, bastante interesantes, otros con bastantes cosas que hay que mejorarle, sin embargo, por mejorar, sin embargo, todos van encaminados, todos van bien en ese sentido de investigación. ¿Qué es lo que les dije a ustedes en un principio? La investigación es uno de los elementos que yo más tomo en cuenta en cada una de las actividades que ustedes realizan. ¿Sí? Por ejemplo, gracias. Por ejemplo, los trabajos escritos. Es muy importante el tema de la investigación. Pero más importante aún es que ustedes les den los créditos a los autores correspondientes. ustedes revisan, investigan, citan según la norma JAPA y después ustedes escriben lo que ustedes consideran, lo que ustedes entendieron y la argumentación debida. Bien, eso es lo más importante. Con respecto a la segunda actividad que ustedes finalizaron la semana pasada, que era una exposición, ustedes buscaron las estrategias, todas las estrategias para poder exponer de lloverlos a ustedes y ver las láminas. Maravilloso. Hay cosas por mejorar que yo ahorita les voy a dar algunas recomendaciones. Bien, ya la primera parte que fue toda la conceptualización relacionada a publicidad, ya ustedes la investigaron. Era más que, era sobre todo documental. Bien, la segunda parte se trató sobre el consumidor, que fue lo que ustedes ya expusieron. Ahora bien, se vienen los medios publicitarios, los medios publicitarios o medios de comunicación, la clasificación de ellos, sus ventajas y desventajas. Yo ahorita les voy a explicar de manera somera algunos por allí, para que ustedes, en su pronta investigación, la que vamos a exponer el próximo 20 de marzo. El horario no se ha establecido, pero durante la semana se comunicarán con ustedes y les van a informar la hora de la clase. Es una clase síncrona. Por tal motivo, deben conectarse quienes estén acá en San Cristóbal y deseen venir a la universidad. Bienvenidos, acá los estaré esperando y realizan su actividad acá. Quienes, por alguna razón, laboral, de estudio, o estén en otras ocupaciones, se tienen que conectar. Lo importante es que todos estén en vivo. Conectarnos todos en vivo para poder desarrollar esta actividad. ¿Por qué en vivo? Porque así yo les voy a poder dar las retroalimentaciones debidas en el momento que son. Bien, entonces, esto va a ser el próximo 20 de marzo. Creo que cae lunes. Entonces, deben tomar allí en cuenta que ese día tienen que disponer, por lo menos, de esa hora de clase que vamos a tener. Sí, 20 lunes. Perfecto. Y la última actividad, la última evaluación, va a ser un trabajo sobre conceptualización del mensaje publicitario, el enfoque creativo, los estilos de ejecución y las etapas del proceso creativo de los mensajes. Bien, aquí ustedes hicieron unas exposiciones, algunos utilizaron herramientas, otros se grabaron y es lo importante que ustedes puedan resolver, que ustedes puedan cumplir y que lo hagan de la manera más pulcra, más bonita, más profesional, porque ustedes están a un paso de ser profesionales. Entonces, tienen que hacer las cosas ya enfocadas en que son profesionales y realizarlos de la mejor manera. Entonces, por acá yo veo la exposición de María Fernanda. Ok, aquí hice una pequeña captura. María Fernanda utilizó un espacio cerrado en silencio, no sé, en su casa, en oficina, no lo sé, pero es un espacio bastante acorde, buena iluminación, se ve ella y lo más importante es que no hay sonido en el ambiente que distraiga o que la interrumpe a ella, que la interrumpa. Entonces, tienen que tomarlo ustedes en cuenta al momento de ir efectuando estas actividades. Algo para mejorar, no solamente para María Fernanda, para todos. Cuando ustedes coloquen textos, traten de colocar textos cortos, de tal manera que ustedes leen una parte y después de ahí, ustedes empiezan a explicar, a profundizar, a dar ejemplos y a explicar de alguna manera mejor. ¿Con qué intención? Bueno, cuando nosotros lo hacemos de esa manera, demostramos que somos conocedores del tema, que lo dominamos, incluso que nos apropiamos del tema y demostramos que sabemos. Entonces, podemos, ustedes que van a ser próximos profesionales, ustedes tienen que manejar seguridad al momento de hablar, de decir, de hablar con la gente, tienen que estar seguros de lo que hacen. Sí, las láminas fueron utilizadas, utilizó pocos colores, colores claros. Hay que tratar de no recargar tanto las láminas, ni de colores, ni de dibujo, ni de texto. Bien, estuvo una exposición bastante, bastante chévere. Aquí vemos otra lámina, utilizó otros colores y estuvo bastante sobrio. Una recomendación, una oportunidad de mejora, es que todas las palabras escritas en mayúscula llevan tilde. Ahí faltó fisiológicas, faltó acento en la segunda o, ¿ok? Entonces, todas las palabras en mayúscula también llevan la tilde. Tienen que estar pendientes con eso. Después vemos a Moisés. Moisés también hizo una exposición bastante sobria. Se vio que preparó bastante la exposición, utilizó gráficos, láminas con color claro. Se vio que preparó bastante la exposición. Traten ustedes, muchachos, esto es para todos, de no leer mucho. Bien. Así ustedes tengan el monitor al frente y tengan algún material de apoyo allí, que sean frases, que no sean lecturas, porque es evidente cuando se lee bastante y no se interpreta. Bien. Igual que María Fernanda, hubo dominio de tema, lo manejó bien, lo realizó de alguna manera bastante efectiva y eso es lo que importa, que ustedes conozcan, sepan y lo hagan cada día de la mejor manera. Por acá vemos la exposición de Natalí y Jaime. Natalí utilizó, ella expuso, puso la lámina al principio de la exposición y después lo realizó. Fue bastante segura, así como los tres, en un principio estuvieron un poquito como nerviosos, como tensos, como rígidos y a medida que ya iban recordando elementos que llevan exponiendo, la confianza fue apoderándose de la exposición. Eso es lo que ustedes tienen que fomentar, eso es lo que ustedes tienen que prepararse cada día, estar más seguros, dominar los temas, dominarlos. Yo le decía a una clase previa que, por ejemplo, ustedes si quieren utilizar una lámina para exponer y pararse ustedes allí a un lado con un grado de inclinación, puede ser como unos 30 grados, que vean la lámina, vean al público, vean la lámina, vean al público, ustedes si no tienen láminas de papel bomb por lo costosa que son, ustedes pueden buscar hojas en reciclaje que estén, que no estén en uso por un lado, las pegan y hacen sus propias láminas, pueden colocar allí los elementos y pueden exponer de esa manera para que estén siempre mostrando los elementos que van a presentar. me gustó todas las exposiciones, una cosa que ustedes tienen que mejorar es la dicción, habían oportunidades donde decían calidad, en vez de decir calidad, la dicción es muy importante, vayan ustedes trabajando eso, grábense, escúchense, lean en voz alta, para que vean cuáles son las palabras que de repente puedan tener alguna dificultad en la pronunciación y puedan ir practicando de tal manera que vayan mejorando. Bien, todas las exposiciones me gustaron, las hicieron muy bien, se nota que hubo preparación, eso es lo que me gusta, que se hayan preparado. La próxima, el próximo exposición va a ser el 20 de marzo, el horario de ustedes, la universidad se comunicará con ustedes, pueden venir también para acá. Tomen en cuenta estas, estos tips, oportunidades de mejora que yo les estoy informando para que lo pongan en práctica y esas exposiciones no se bajen de 100 puntos, bien, obtengan la mayor calificación. Todos son muy buenos, conocen el tema, se ve que les gusta la carrera, entonces bueno, vayan mejorando, 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 del día que ustedes vayan a presentar su trabajo final de grado, sea en realidad de la manera más eficiente posible. Vamos a hacer un pequeño bosquejo sobre los medios publicitarios, que es lo que ustedes van a exponer, bien, el mensaje publicitario, medios publicitarios, medios donde se publicita, conocidos como canales publicitarios, hacen referencia a los medios de comunicación que sirven para hacer o para dar a conocer una marca, un branding personal, una empresa o una institución. Como es de esperarse, los medios o anuncios publicitarios tienen como objetivo el hacer conocer, dar a conocer un producto, un servicio, una persona, una ideología, entre otros. ¿Dónde se utiliza el mensaje publicitario? A través de medios de comunicación para que le lleguen al segmento del público de ese canal, de ese medio. Por ejemplo, alguien quiere vender, quiere que le, quiere vender algún producto, algunos repuestos, en San Cristóbal, lo más lógico es que invierta en medios de comunicación del Estado Táchira, principalmente de San Cristóbal que es el mercado, que es el principal, el que está más cerca a su local. Bien, ¿puede invertir en medios nacionales? Claro que sí, claro que sí, va a tener, solo que van a ser mucho más costosos. Entonces, bueno, en los medios hay que tener, hay que segmentar a dónde va dirigida el mensaje publicitario. Entonces, para allí están los medios de comunicación. Por ejemplo, para vender algún producto a muchachos, a la juventud, entonces, una empresa de publicidad o un publicista que busca un medio de comunicación que tiene programas de corte juvenil para poderle llegar más rápido a su público. Los mensajes publicitarios entre los tradicionales tenemos los periódicos, las revistas, folletos, los folletos se utilizaban mucho, ¿sí? Que veíamos a veces personas en la calle identificados con alguna franela, con algún carnet, entregaban folletos mano a mano, la gente que iba pasando por allí, por las calles, eso se veía bastante acá en Venezuela. Ahorita me he armado un poco por el tema del costo de esa publicidad. Sí, en la radio, en la televisión, en las vallas publicitarias, por eso vemos a veces vallas grandes en edificios, aquí le estoy colocando algunos ejemplos. Hoy en día se utilizan mucho las redes sociales. Venezuela es uno de los países de Sudamérica, de Sudamérica, más consumidores de redes sociales. Entonces, ahorita, mucha gente, muchas empresas invierten en publicidad, en redes sociales, en Instagram, porque el venezolano es más consumidor de imágenes que de texto, por ejemplo, que Twitter. Entonces, le gusta más la imagen y las empresas invierten mucho en este tipo de publicidad. Entonces, según el impacto que queramos tener, que quiera tener una empresa, invierte en algún medio determinado. Si es un producto, por ejemplo, para adultos mayores, puede ser que invierta en redes sociales, pero quizás va a lo más tradicional. Vaya al periódico, vaya a los canales, a la radio, porque son más para un consumidor de ese tipo. No quiere decir que no vaya a invertir en publicidad para redes sociales, solo que las personas adultos mayores, por ejemplo, consumidores de lentes para mejorar la visión de las personas mayores, por allí puede ser. ¿Ok? No se descartan las anteriores. Otros medios publicitarios. Algunos de ellos pueden ser o no considerados como medios publicitarios. Sin duda alguna, se emplean para hacer conocer en el mundo virtual. Hoy día, hay muchas personas que se dedican a hacer contenidos en redes sociales. Entonces, algunos se dicen llamar influencers, otros simplemente publican sus cosas. Pero bueno, tienen algún público, tienen algún público que los ve, que los sigue, que los escucha, entonces, ellos empiezan a ofrecer publicidad y llegan incluso a tener bastantes publicidades y bastantes seguidores. Entonces, en este mundo virtual, quiénes están o qué están, los podcasts, que los podcasts en un formato digital que se hizo para ser escuchado. Por ejemplo, personas que tienen podcasts sobre historia, sobre leyenda, sobre música, publican una o dos veces a la semana en ciertos horarios y sus seguidores los descargan de internet y los ponen en el reproductor de su celular, de su equipo de sonido en el vehículo, en su casa y lo escucha a la hora y en el momento que sea. Estos son los podcasts, está LinkedIn que también es una red social más para profesionales, las propagandas en el cine, ¿sí? Esto no ha cambiado, esto fue una de las primeras propagandas que se hicieron en el mundo fue a través del cine, a través de la aplicación, de la herramienta, de la plataforma de YouTube, Spotify, entre otros, ¿sí? También son medios que sirven tanto para publicidad como para propaganda, cabe resaltar que ambas, aunque tiene una elementos de otra, son totalmente distintos. Al final de la asignación de esta breve clase, les voy a recomendar algunos temas por allí para que puedan ustedes ver y se puedan nutrir bastante sobre el mensaje, cómo se condiciona a la persona, cómo se le crea a la persona necesidades que incluso no las puede tener simplemente para que compren, para que adquieran algo, para que adopten un comportamiento. Ventajas de la publicidad. Es una poderosa herramienta que permite comunicar una serie de elementos referido a una empresa producto-servicio que se quiere vender. Entre sus ventajas y desventajas. Ventaja es masiva. Permite llegar, disculpen allí la lámina, a muchas personas al mismo tiempo. Ayuda a conocer a los principales clientes y a dónde pertenecen, dando así información que permite la clonación. Propone el valor. Los clientes necesitan saber cómo algo puede resolver problemas antes de comprar. Si el valor obtenido es bueno o mejor que el mensaje anunciado, crea una relación sólida con los clientes. ¿Qué quiere decir? No solamente es ofrecer un producto y ya no, es decirle al cliente el porqué es tan importante, el porqué esa persona me va a resolver a mí una necesidad como ese producto, ese servicio va a ser que mi condición laboral, empresarial, individual o mi necesidad como persona me va a satisfacer. Entonces propone algo de valor. Lo diferencia de la competencia como otro elemento. Muchas empresas ofrecen productos similares y la publicidad sirve para comunicar los valores y mensajes de forma creativa y diferente que permite que los clientes puedan elegir entre las alternativas. No es vender por vender, es ofrecer. ¿Qué tenemos mejor que la competencia? Hay personas por ejemplo hablemos de celulares nosotros estamos ofreciendo un celular y existen muchas empresas que tienen celulares de igual más baja o más alta gama que el que nosotros estamos vendiendo pero ¿cómo nosotros vamos a crear mensajes a partir de experiencias de vivencias de otras personas utilizando nuestro producto o las características de nuestro producto es mejor que los demás? Ahí está la parte de producción de las personas que van a hacer la publicidad para poder imponerse o porque el cliente de nosotros nos va a escoger más primero que a la competencia. Por ejemplo nuestro celular tiene una batería que dura cinco días en cambio la competencia tiene batería de tres días pero puede ser que nuestra resolución de la pantalla no esté por debajo que la competencia entonces nosotros no vamos a mostrar eso ¿qué vamos a mostrar nosotros? Las otras bondades que van a estar mejor o por encima que la competencia entonces la diferencia de la competencia es la que nosotros va a permitir que nuestra propaganda que nuestra disculpe que nuestra publicidad sea mejor o la primera que tome el cliente en un momento de decisión de compra proporción información los consumidores tienen diferentes perspectivas y preferencias sobre los productos la publicidad ayuda a los clientes a seleccionar su elección o a mejorar o a tener una elección más certera allí es donde está la parte persuasiva que vamos a ofrecer nosotros distinto que va a mejorar cómo va a mejorar la persona por allí este no sé si ustedes en algún momento llegaron a ver alguna publicidad de de un desodorante que se llamaba Axe A X era una era un desodorante en aerosol pero la publicidad para poderse imponer sobre los demás era que al hombre le iba a dar un plus que iba a tener más éxito con las mujeres entonces en eso fue dirigida la publicidad en que iba a ser una persona exitosa con las mujeres entonces bueno que muestra o que puede la publicidad lograr para persuadir al cliente de adquirir su producto crea un imaginario los anuncios pueden crear imaginaciones que aspiren a la gente que inspiren disculpen que inspiren a la gente el caso de esa de ese desodorante inspira por ejemplo unos unos guayos unos botines de fútbol Nike de Cristiano Ronaldo o Adidas de Messi va a crear en el imaginario de la persona que los usa que van a ser tan potentes tan eficaces y con una destreza increíble mejor que quien la está promocionando eso inspira a la gente allí entra la publicidad promueve cuestiones morales y sociales los anuncios crean conciencia a través de campañas que transmiten mensajes con el fin de promover valores importantes de la sociedad algunas publicidades algunas son pocas pero algunas publicidades van a esto a crear conciencia si pocas hay que buscarlas minuciosamente por allí mayormente lo que promueven es la venta no importa de qué y si vamos al consumo muchísimo más generar consumo 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 ok pero hay algunas publicidades algunas publicidades empresas que si les interesa la cuestión moral social de preservación de ambiente y demás y a través de su publicidad promueven esto ahora viene la parte de las desventajas de la publicidad se habla de un precio elevado la publicidad supone una inversión grande dentro de una empresa siendo que incluye la creación de videos edición de contenido subida de recursos compra de medios entre otros qué quiere decir que mostrarle o llegarle mostrarle el producto a un público no es de gratis se requiere que la empresa contrate una agencia de publicidad o unos productores para que hagan un video un flyer una valla un backing una crear un contenido para radio y eso es pago eso cuesta dinero no solamente la pre la producción y la postproducción todo eso tiene un valor después de finalizado es ponerlo en el sitio al que queremos llegar en el medio de comunicación como lo hablamos anteriormente entonces todo eso es un una inversión que la gente tiene que tener en cuenta ok se habla de que no garantiza el retorno de lo invertido hay publicidades que de repente son extraordinarias pero no se invirtió en la empresa en el medio de comunicación adecuado o no eran los horarios o según presupuesto se escogió un horario que no tenía el público adecuado para para verlo o para escucharlo entonces se pierde el anuncio y de repente no va a retribuir lo que se invirtió en dinero en la publicidad lo que sí es que ayuda a mejorar y a desarrollar los resultados de la empresa para que estos sean positivos en un futuro a partir de esa experiencia va a mejorar su próxima inversión es intrusiva muchas veces la publicidad molesta al público aparece cuando no lo esperas interrumpe los videos si está navegando por internet o estos se repiten mucho por ello es importante saber cómo y dónde llegar a cabo llevar a cabo las estrategias publicitarias a veces nosotros estamos navegando en ciertas páginas y vemos que hay publicidades que llegan y no se presentan allí en la mitad de la pantalla nos interrumpen la navegación eso es bastante molesto entonces hay que saber cómo y cuándo invertir en publicidad y cómo para que esta no sea intrusiva no interrumpe más bien la gente le agarre rabia el producto por hacer algo no tan 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 importante o no tan importante no no de la mejor manera análisis muy profundo en publicidad es fundamental generar segmentar el público para adaptar los mensajes a las plataformas y perfiles diferentes para ello es muy importante realizar un buen análisis de los consumidores el sector las estrategias y las tendencias veníamos hablando de de no hacer publicidad invasiva de ver a cuál público va dirigido y cuáles estrategias vamos a crear para poder llevar el producto poderlo mostrar entonces bueno muchachos esto de alguna manera somera lo que ustedes van a presentar profundizando eso sí colocando ejemplos para el próximo 20 de marzo que va a ser la exposición que ustedes van a realizar les recomiendo que ustedes vean estas publicaciones estos trabajos que se han hecho sobre diferencia entre publicidad y propaganda esto están expuestos allí en youtube esos son los nombres ahí están los enlaces yo les voy a compartir los enlaces en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar lo puedan ver puedan diferenciar y puedan crecer que es lo más importante hay otro que es un documental de la DW que se llama manipulación y el poder de las emociones como las grandes empresas publicitarias y medios de comunicación trabajan o crean contenidos que a través de las emociones promuevan reacciones en las personas y así a obtener un público determinado en generar una emoción y una necesidad de verdad que estos dos trabajos son bastante buenos para que ustedes lo puedan chequear lo puedan revisar porque a partir después de que se hagan las exposiciones nosotros vamos a hacer unos debates sobre estos estos trabajos es bueno que ustedes a lo largo de la profesión se vayan documentando vayan aprendiendo vayan creciendo mucho más y conozcan mucho más no crean ustedes que a veces la publicidad que vemos nosotros en la calle fue hecha porque si no todo tiene una intencionalidad créanlo todo tiene una intencionalidad de promover emociones positivas o negativas pero es eso crear emociones para que así de alguna manera se pueda manipular a la persona entonces esto es con respecto al próximo 20 de marzo y finalmente vamos a tener el trabajo final que es está estipulado fecha final para el 14 de abril va a ser sobre el mensaje publicitario la conceptualización los enfoques creativos los estilos de ejecución etapa de los procesos creativos y una publicidad que yo creo quiero que ustedes revisen para que la podamos discutir y ustedes puedan implementar las etapas que esa publicidad realizó y todo lo que ustedes investigaron puedan extraerlo todos esos elementos lo extraigan de la publicidad cuáles fueron los enfoques que los publicistas utilizaron para poderla realizar bueno muchachos de verdad que que como siempre pues ha sido un placer estar con ustedes acompañarlos ustedes tienen mi dirección de correo mi número de teléfono dispuesto allí para que ustedes ante cualquier duda me puedan escribir me puedan llamar también lo pueden hacer en la plataforma tienen que utilizar la plataforma tienen que subir las actividades en la plataforma traten de no dejar la última hora para que la plataforma no se cierre y después no tengan ustedes inconveniente para cumplir y mostrar las actividades allí bien en el transcurso de la semana la universidad se comunicará con ustedes para decirles el horario que nos vamos a reunir que vamos a tener la próxima exposición del 20 de marzo que es el próximo lunes entonces bueno me despido de ustedes los felicito nuevamente por estas exposiciones por el crecimiento que ustedes han tenido en esta asignatura estoy convencido que así como han ustedes mejorado en esta asignatura lo han hecho en las demás eso es lo más importante que sean ustedes unos profesionales íntegros con sentido de vocación de ética y de profesionalismo me despido de ustedes Joan Osorio hasta la próxima nos estamos viendo y escuchando hasta luego